y con un caso histórico que se está llevando a cabo su proceso judicial, su juicio, que es la desaparición de Raúl Telechea. Hoy se realizó una nueva audiencia donde se esperaba, era uno de los puntos más importantes de esta audiencia, la decisión del tribunal respecto al pedido de prisión preventiva para los 10 imputados por el caso. Finalmente, el tribunal rechazó este pedido de prisión preventiva, como decíamos, para los imputados. Las juezas Eliana Ratá, Gretel Diamonte y María Carolina Pereira dispusieron que los imputados comparezcan todos los meses, del 1 al 3 de cada mes, ante el tribunal y el Ministerio Público Fiscal para dar pruebas fehacientes de su presencia en la provincia. En la última audiencia del debate que se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal de San Juan, se solicitó el cambio de carátula de la causa, la denominación de desaparición forzada seguida de muerte y se había pedido la prisión preventiva de los 10 acusados. Esa es la información respecto a la audiencia que se llevó a cabo hoy en el juicio por la desaparición de Raúl Telechea, un juicio histórico, decíamos que se da ya varias décadas después de la desaparición del ingeniero y que tenía esta decisión del tribunal pendiente para este día, por eso era una de las audiencias claves en este proceso judicial.